Bienvenido de nuevo al Minuto de Salud Mental. ¿Qué haces cuando sientes una emoción fuerte? ¿Respiras profundo? ¿Gritas? Las estrategias para manejar las emociones fuertes son una parte importante para mantenerse saludable. Es importante tener varias estrategias que funcionen para ti en tu caja de herramientas. Las herramientas saludables para manejar el estrés o las emociones fuertes pueden ser una actividad física, como correr lo más rápido que puedas, o saltar 10 veces. También podrás hablar con un adulto de confianza acerca de lo que te molesta. Puedes respirar profundo 5 veces o contar hasta 10 o incluso hasta 100. A veces me gusta cerrar los ojos e imaginar mi lugar favorito. Cuando me imagino mi lugar favorito, empiezo a relajarme y mis emociones fuertes comienzan a calmarse. Otras formas saludables de calmar las emociones fuertes podrían ser nombrar animales en orden alfabético, apretar algo como plasticina o una pelota antistrés o tomar agua fría. ¿Sabes qué funciona mejor para ti? Es importante tener las herramientas listas para usar cuando las necesites. Recuerde que siempre puedes hablar con un adulto de confianza si necesita más ideas sobre formas saludables de manejar las emociones fuertes. Gracias por escuchar.